Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca llegó a un acuerdo con Lac de Jong para que sea su refuerzo. Toluca estarían a punto de reventar el mercado de transferencias, pues ya habrían llegado a un acuerdo con Lac de Jong para que se convierta en su nuevo refuerzo para el torneo Apertura 2022. Según información de la periodista Blanca Ríos de Fox Sports, los Diablos Rojos ya tienen amarrado al delantero del Sevilla, que militó en la última temporada en el Barcelona, en la Liga de España. En distintos medios se habló de que de Jong no habría aceptado la primera oferta de los Diablos del Toluca, pero ahora todo parece indicar a que el delantero neerlandés ya aceptó las condiciones del conjunto mexiquense. De Jong da el sí a Toluca. Los Diablos ya tienen a su 9. El neerlandés Lac de Jong arribará al infierno para apuntalar el proyecto de Nacho Ambriz rumbo a la Apertura 2022. El conjunto mexiquense rompiendo el mercado de fichaje, aseguró la reportera en una publicación. Ahora, para que se complete este tremendo movimiento por parte del chorizo Poe, únicamente faltaría que se llegue a un acuerdo con la directiva del Sevilla para que se haga oficial la transferencia. El delantero neerlandés de 31 años terminará su préstamo con el Barcelona en los próximos días y no entraría en planes del Sevilla para la siguiente temporada, por lo que esto facilitaría un posible fichaje por parte del Toluca. Por otra parte, el mediocampista mexicano de los solos de Tijuana, Marcel Ruiz, está cerca de ser nuevo refuerzo de los Diablos Rojos, quien ayudaría a tener un medio campo con mayor versatilidad y equilibrio, a falta de hacerse oficial. Uno de los objetivos para el equipo mexiquense es dejar atrás el pasado torneo que fue vergonzoso, donde pagaron multa por quedar antepenúltimos de la tabla de cocientes. Marcel Ruiz se convertiría en la sexta incorporación del cuadro Escarlata, quienes se han llevado las contrataciones, bomba, en este mercado de fichajes, tras las incorporaciones de Thiago Goulpi, Sebastián Saucedo, Jean Meneses, Fernando Navarro y Andrés Mosquera. Nacido en Mérida, Yucatán, debutó en el máximo circuito con los Gallos Blancos de Querétaro, donde destacó por su nivel que lo hizo ser llamado a selección mexicana en categorías menores. En 2020 fue transferido a los solos de Tijuana, donde fue pieza clave para que el equipo fronterizo no tuviera más descalabros en el clausura 2022. Ruiz tendría una revancha a sus 21 años en el fútbol mexicano, donde buscará recuperar y mostrar el nivel que lo llevó a tener visorias de equipos europeos, siendo uno de los jugadores con mayor proyección a futuro.